¡Caroqueando! Llega a ustedes gracias al auspicio de Sangría Fiesta Brava. ¡Buenos días vamos aquí en este programa! Aquí estamos en Caroqueando, chicos. Bienvenidos para una segunda parte del desenlace de estas dos chicas que están con nosotros. La una súper flaquita y chiquita y la otra tuca. Así que no es gorda, señor. Cuidado con decirme gorda. Pasa Víctor. Pero, Elita, te estoy viendo. Pasa Víctor. Oye, ¿lo tienes visco a Víctor? O sea, ¿lo tienes visco? ¡Víctor! Es una cosa. Tienes que ir a lavarlo, por favor. Después pones. Porque nunca lo he visto así. Nunca se pone así. Víctor, te veo nervioso, te veo nervioso. Estás impactado por la belleza de Elita. Así es. Qué cantidad de hormonas que manda esta chica, Dios mío. Bueno, a ver, ustedes son fanáticas de diferentes artistas. Así que quiero saber qué tan fanáticas son a través de este quick. Así se dice, no, quiz. ¿Cómo es la huevada? Quiz. Ahí está, en la Mariela. Es Mariela, se le perdonó todo. Es que me equivoqué. Bueno, nombre de la actual esposa de Marc Anthony. Nadia Ferreira. Muy bien, bravísimo, punto, dos puntos. Muy bien, de mi ex Marc Anthony. Y era para ella, por si sabía ella, pero está quedadísima. ¿Qué te pasa? Estoy como apagada. Está apagada. ¡Despiértate! ¡Despiértate! Sé tú, veneno, no cambies nunca. Déjame darle una palmadita. ¿Qué te pasa? Y tú, te mordes, no, 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 no es sexo, veneno. Es una palmadita de Liz. Cállate. ¿Cuál es el nombre de la vocalista de la banda de Cranberries? Dolores O'Dorian. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Bien, bonita! ¡Muy bien! Este es un poco hecho para ella, definitivamente. Ok, van tres a cero. ¡Van dos! Oigan, tres a cero ganando el IC de año. Y ella dice, yo soy súper pila, yo soy súper pila. Está quedando pésimo. Tú eres como yo. ¡Nervilas! Yo me veo en ti, porque tú eres alborocada. ¡De verdad! Te pones nerviosa y no aciertas nada. ¿Cómo va a tener nervios, veneno? No, ¿por qué? Por competitiva. O sea, porque es una cosa que yo no dependo de ella. Mira que te estoy tratando de salvar. Pero sí, igual que Mariela, eso es lo importante. ¡Eso es lo importante! ¡Que somos bellezas! ¡Queremos saber! ¡Queremos! ¿Cuál es el nombre, por favor? Por favor, ayúdala, señor. ¿Cuál es el nombre real de Nicky Jam? ¿José Manuel? ¿José Manuel? No. ¿José Manuel José? Disculpanos, Nicky. ¡Te amamos, Nicky! Ella lo ama y no sabe el nombre. ¡Nick Rivera Caminero! Eso, y vamos a decir. Bueno. Solo unos minutos más y lo decíamos. Ok, ok. Como cultura general, uno de los artistas que más vende en el mundo entero. Aunque el que más vende de habla hispana, aunque ustedes no lo crean, hasta el día de hoy, nadie le puede quitar ese puesto al señor Julio Iglesias. Pero este artista de hoy vende un montón. ¿Cuántos años tiene Luis Miguel? ¿Cuántos años tiene? Ajá. 51. No. 69. No. ¿29? ¡61! O sea, es cincuento. Pero, ¿por qué se ríen aquí? Es cincuento, Mariela. ¿Qué? ¿Qué le pasó? Es cincuento. ¿A ti te caen esas risas? 69. Marielita. Ella está pensando en sexo Sí O sea, tú ves A todos los que tienen más de 40 Tú los ves como de 60 y 70 O sea, es impresionante Dios mío, no lo puedo ¿Cuántos años? Tiene 53 añitos Yo gané, porque dije 50 Estuvimos cerca No es más cerca, aquí había que acertar, Dios mío Ok, ustedes no valen A ver, ok, vamos ¿Cómo que no? Valemos y mucho Ni uno has acertado Así se me está Pero te regalamos alegría, Mariela Muchos avances en redes sociales, ya verás Me estás haciendo quedar mal A ver, escoge Me encanta el rosa ¿Hace qué? A ver ¿Alguna vez te has hecho da... Te encanta el sexo, Mariela ¡Te encanta el sexo! Ya lo sabía ¿Te has hecho daño con un juguete sexual alguna vez? No, porque nunca he utilizado juguetes ¡No! No lo necesito ¡Que viva Milagro! ¡Que viva! No, que viva mi marido ¡Que viva mi marido! Perdón, perdón ¡Javier! ¡Javier! ¡Que viva la piña! ¿Alguna vez te has hecho daño con un juguete sexual? Jamás he abusado ¡Vamos a contar mentiras! ¡Tralala! ¡Maldita! ¡Maldita la piña! No, jamás Pero si es utilizado No, o sea Oye Jamás ni lo volveré a hacer Dice Mariela Es el colmo que ustedes mujeres maduras Mujeres con mente abierta Claro Mujeres que tienen marido No estén pensando ¿Qué marido? En tener un juguete sexual ¡Qué ridículas! ¡No, no, no! ¡Qué ridículas! Ella tiene marido Así que a mí no me vengan con que nunca en la vida han visto un juguete sexual No, eso sí Lo hemos visto pero no lo hemos utilizado No, ridículas no Cuando no lo han visto Cuando no lo han visto en Instagram No hacen felices No necesitamos juguetes sexuales Mentira, mentira A ver, Marielita Yo acepto Yo acepto que a mí me gusta la lencería bien sexy Claro Entonces cuando he ido a un local Hay vitrinas de juguetes Y yo he visto Pero no he comprado Ay, chicas Bueno, a ver, ya, ya Mariela, pero ¿por qué han entrado? Está en el problema ¿Por qué no nos cree Mariela? Es que me he dejado Vamos al cuarto de Mariela Y a ver los juguetes sexuales Pero quiero que entiendan lo grave de esto Nos está diciendo que estamos mintiendo Exacto Y nosotros no mentimos A ver, por favor Lía está en su mejor día Sí Ok, a ver Ahí está Moradito Moradito, vale Dice Dice ¿Cuánto tiempo has pasado sin tener sexo? ¿Cuánto tiempo? Ahora pues Ya, pero ¿cuánto tiempo? Dice que me vio temblorosa A ver, dime, dime ¿Cuánto tiempo has pasado? ¿Cuánto, cinco, cuánto? Mucho, mucho tiempo ¿Pero cuánto tiempo? Meses, años Meses, meses ¿Pero cuánto tiempo? Porque eso es un juicio de valores O sea, para ti La verdad, la verdad es que no es que me pongo así con el reloj Pero aprox Aprox Un año ¿Un año? Sí Todo está en la mente Todo está en la mente Todo está en la mente Está bien ¿Sabes? ¿Alguna vez has olido la ropa interior de otra persona? No, a ti no te creo A ti creo que no Yo creo que no Yo creo que tú nunca ¿Cómo sabes? Porque tienes todo en la cara de quinta Es verdad, no No, tú no Me encanta que huele rico Siempre Tú le haces restregar ese negro Aunque el marido huele delicioso Por eso te, claro Porque tú te lo restriegas A ver, mijito Si quieres que hagamos el amor A ver, a ver, a ver No, el marido huele delicioso Yo sí te creo Yo sí te creo Tienes toda la cara Esto es tuyo O sea, a ti si te crees A mí no me crees No No, Marile Un poco menos Por favor, aquí hay credibilidad A ver A qué celebridad nacional Te gustaría ver desnudo Psicóloga Piénsalo bien Celebridad Y si ya he visto A ver, a quién A que me gusta A ver, a quién A que me gusta lo he visto A quién A qué Pero a quién Porque ya, pues, o sea No se pierda el tiempo Me gusta y ya Es cantante No, solo estoy hablando en general Es cantante Uy, veneno ¿Qué te pasa? Diría yo que puede ser un caramelito Tal vez No No No, no Oye, cállate ¿Qué es el vecino? ¿Qué? 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 Sí No, no, no Sí ¿Vive aquí al frente? Vamos a verlo en ese momento Con razón Solo sé Como ven No No, no, no ¿Qué? Jamás sabía dónde vive Sabes que es tu vecino Exacto 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 ¿Cómo sabías que era mi vecino? ¿Cómo sabías? Te lo contaron La veneno fue la que cayó en cuenta de eso ¿Cómo sabías? Porque vengo de las marándulas Dice No Comienza con D Nada que ver Oye, pero me encanta este programa, Mariela ¿Por qué? Un parándula Mucha parándula No Nada que ver Ya me estoy despertando No No Acabo de acabar el programa Ay, qué rico Miren qué delicia Ay, qué ricura Me encanta Fiesta brava Sangría, fiesta brava Porque realmente toda fiesta se acompaña con una buena sangría Y cuando hablamos de sangría ya sabes que es fiesta brava Fiesta brava para cualquier momento Con tu persona favorita Disfrútala siempre, siempre Bien heladita como la tengo yo Aquí está Bien heladita Fiesta brava Salud A cantar chicas El último canto Vamos a ver quién gana En sus marcas de afuera Ok, a coger el micrófono No podemos hacer un dúo Sí Sí, es muy lindo Claro Ok Las cakes de boca en boca Sí, está bien Perfecto Me parece ché Ahí está la otra Coja un dúo Me encantaría verlas juntas Una tan chiquita Entonces Jessy Joy, Hash Ok Ok, muy bien Claro Me encantan, qué linda Ok ¿Qué te pasa? Ya me encendí, chico Eso, eso ¿Cuál, cuál, cuál? La que tú quieras, Tati, bella A ver, a ver Dale la vuelta para hacer que da la vuelta Perfecto Eso, muy bien Ahí está Tiki, 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 tiki Eso, marca Ay, cuando el libro Me tira, no Ponga algo de tierra canela No sé Mi joven profesor de amor Pon Ah Ah, que se cantó la suya A ver, a ver Ya, el pimpollo Pongnos El pimpollo Ponlo, ponlo, ponlo Sabes que en este programa Siempre tenemos que tener Ese tipo de canciones Diría Miguel Cedeño Claro Eso vende, hermana Claro Es verdad Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Esa puede ser Se me va Esa, cola No sé, pero la vamos a cantar en este Ya Pero disfráse, disfráse No, primero hay que Disfráse Disfrásese, disfrásese Como quieran La una es Vicky Kari Y la otra es Ana Gabriela Vamos, tiki, toma Toma Tendrá que suena algo Tendrá que suena algo Tendrá que suena algo Tendrá que suena algo 72 horas más tarde A ver, eso, marca, listos Fuera, vamos Fuera, ok El canto empieza El canto empieza Tú comienzas, tú comienzas Tú comienzas Tú comienzas Amiga, tengo el corazón herido El hombre que yo quiero Se me va No estoy perdiendo Estoy sufriendo Llorando de impotencia No puedo retenerlo ¡Qué horrible! Amiga, mientras quede una esperanza ¡Espantoso! Tú tienes que luchar por ese amor Se lucha, así como el que sabemos Por ese amor que es de tu vida No te des nunca por vencida Que vale todo si se lucha por amor No lo puedo ser Todo te lo di Y me di Es posible que se pueda Querer más Pensando así lo perderás ¿Quién se va? Lo habrás perdido ¿Qué me quedará? Lo que te has comido Del dolor Del dolor Son cosas Del amor En honor a TC Televisión Cero, bonito, cero Gracias chica, gracias mi mamita Gracias Liz La psicóloga más guapa del país Gracias por estar con nosotros Y la lengua más viperina La mujer que tiene más energía que nadie Silvanina Torres también estuvo con nosotros La ganadora es Gracias Gracias La psicóloga Esto es Caroleando Chao Caroleando llegó a ustedes Gracias al auspicio de Sangría Fiesta Brava